Hola, cristal luz para ustedes aquí desde Perú, cerca del Machu Picchu, adentro de los Caca Hoteles, donde hay un portal de oro que está conectado a todos los sitios sagrados del mundo. Es desde aquí que estoy obrando para la humanidad al servicio de la Pachamama, al servicio de ustedes. Estoy realmente muy contenta, felizmente, yo puedo empezar a hacer formaciones online o a distancia, a nivel individual o a nivel grupal, con Zoom, o para la formación Vivir la Asunción en Armonía, o para el estado canal de luz que está en segunda parte, para saber realmente qué están canalizando, cuánto están haciendo sanación, están dirigiendo para los terapeuta exactamente. Soy guía para los terapeuta para realmente saber cómo hacer realmente su propia limpieza a nivel energético después de canalizar cómo funcionan los diferentes cuerpos energéticos para que ustedes puedan realmente estar totalmente autónoma, deslimpiar todo lo que entra en su cuerpo energético después de haber hecho sanación, de hacer curso, de hacer formación con otros. Eso es muy importante para que su canal, tu canal, se quede limpio, se quede realmente fluido, para que siempre tú te sientes bien en tu cuerpo físico, emocional, mental, y que también tú puedes seguir enseñando a enseñar o seguir a hacer sanación con toda la fluidez en tu canal, con mucha pureza. Eso es muy importante para ti y también para los demás que tú vas a enseñar, que tú vas a acompañar. Después hay la segunda formación que es un SICIERE de estado canal de luz que permite saber qué están canalizando y cómo hacer una canalización con su centurón de seguridad, con pirares o sin pirares, pero de tomar realmente conciencia de cómo funciona tu canal y también de poder realmente estar totalmente en protección y en fluidez en todo lo que pasa contigo. Entonces, reempezó a hacer formación online, a distancia, en presencial aquí en los cacao tales, ceremonia de cacao al nivel individual o grupal, si quieres, o si sientes la llamada para contactarme, esta terapeuta, y tú quieres realmente avanzar en tu camino espiritual, yo reempezó a hacer viaje iniciático al nivel individual o grupal, aquí en Quillabamba, cerca del Machu Picchu. Entonces, bienvenidos, sientes la llamada, si quieres, escríbeme abajo, tú vas a tener mis contactos. y bienvenidos aquí.